nacionales. Esta charla va a ser dictada, yo creo que no están grabando, ya, esta charla va a ser dictada por la doctora Antonia Agreda. Ella actualmente es la responsable de difundir el conocimiento del patrimonio lingüístico en el Ministerio de Cultura en la dirección de poblaciones. Ella es, maneja todo el patrimonio lingüístico de Colombia. Ella, la doctora Antonia Agreda, es lingüista y literata colombiana, nacida en el Valle de Sibundoy, departamento de Putumayo, es reconocida por ser la primera mujer indígena en obtener un doctorado a nivel nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente ella es doctora, perteneciente a la comunidad inga y con una amplia trayectoria en diversas universidades nacionales. Su trabajo se ha enfocado en fortalecer la educación intercultural, en buscar y fomentar la preservación, el reconocimiento y el diálogo entre las culturas indígenas y no indígenas del país, a través del intercambio de sus conocimientos, lenguajes e imaginarios. Concluida, con respecto a su vida laboral y profesional, la doctora Antonia Agreda trabajó en el Ministerio de Educación Nacional, en la Universidad Francisco José de Caldas, en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, donde fue decana de la Facultad de Ciencias de la Educación. Por otra parte, se ha desempeñado como líder del pueblo inga y fundadora de la primera escuela indígena y cultural bilingüe en el Distrito Capital y del Cabildo Inga de Bogotá, del cual fue subgobernadora entre los años 1994 y 1995. Doctora Antonia, gracias por acompañarnos, por ofrecernos esta charla y por compartir con nosotros su conocimiento. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, un cordial saludo a todos ustedes que se encuentran conectados en este espacio para compartir un diálogo relacionado con las lenguas nativas en Colombia y, por supuesto, también para la importancia que representan las lenguas indígenas y lenguas nativas en el país. Muchas gracias también por acudir al Ministerio de Cultura para acompañarles en este conversatorio que espero podamos conversar realmente frente a este tema que es tan importante para Colombia como es el patrimonio lingüístico. Voy a proceder a apagar un momentico la cámara y hacer una presentación, preparé una presentación para poder desarrollar el conversatorio. Por favor, cuando ustedes estén mirando la presentación, por favor, me avisan. ¿Será que me pueden volver a habilitar la presentación? No me deja presentar, por favor. Ya mírala en la pantalla, por favor, me dicen. Todavía no, doctora. No me deja presentar, es posible que me faciliten la presentación, me habiliten presentación. Andrea, ¿qué se hizo la niña de la mesa de ayuda? No la veo. Perdón, doctora, un minutico, es que no veo la niña de la mesa de ayuda. Bueno, igual estoy aquí pendiente, entonces, mientras tanto, quisiera ir compartiéndoles a ustedes que en Colombia existen más de 65 lenguas indígenas. ¿Me avisan, por favor, si ya? Todavía no. Ok. No me deja presentar. Le envío la presentación, si alguno puede presentarlo. Pero bueno, entonces, quisiera... Doctora, ya estamos buscando la niña de la mesa de ayuda. Vale, yo voy mientras tanto como conversando mientras llega la persona que pueda hacer la habilitación, la línea de presentación. Entonces, recordemos que en Colombia el patrimonio lingüístico está reconocido a nivel de la Constitución Política de Colombia, en el artículo 10 de la Constitución Política de Colombia, se establece fundamentalmente que las lenguas nativas hacen parte de la cooficialidad de la lengua general o la lengua castellana. Eso que quiere decir que la Constitución Política de Colombia reconoció este patrimonio lingüístico y reconoció que en cada territorio las lenguas nativas son oficiales. Y por ello también, entonces, desprendiéndose de todo ese marco constitucional, se acogió también por parte de Colombia el convenio 169 de la OIT, en el cual se establece precisamente todo unas estrategias que hay que desarrollar para que en cada uno de los países que acogieron este convenio se pueda dar y se puedan desarrollar acciones para su protección, para su uso, para su uso, el fomento, visibilización y fortalecimiento de las lenguas nativas. En el caso de Colombia, pues, este artículo 10 de la Constitución Política de Colombia se desarrolla a través de la ley 1381 del 2010. Entonces, voy a mirar a ver si ya está habilitado para continuar con la presentación. Marlon, por favor, habilitas a la doctora para que pueda pasar la presentación. Gracias. Bueno, entonces, continuaría con, iba diciendo que en Colombia, entonces, a través de la ley 1381 del 2010, se establece todas unas estrategias para la protección de las lenguas nativas. En su artículo 11 establece que las lenguas nativas, a partir de la promulgación de la ley 1381, estas lenguas se convierten en patrimonio y son declaradas patrimonio a nivel del país. Y en su artículo 23 establece que el Ministerio de Cultura es el ente que coordina toda la política de protección de lenguas nativas, pero que a su vez el Ministerio de Cultura deberá planificar, deberá elaborar un plan decenal de lenguas nativas y concertarla en dos escenarios en que lo establece la misma artículo 23 de la ley 1381, en el cual establece que se debe concertar en el caso del capítulo de lenguas nativas, el capítulo indígena en la mesa permanente de concertación y en el caso de las lenguas criollas que Colombia tiene en la comisión consultiva de alto nivel. Doctora, ¿se puede compartir? Vale, entonces voy a compartir. Por favor, me informan si ya se puede, si ya se ve, por favor. ¿Me pueden indicar si ya? Sí, señora. Bueno, entonces, precisamente estaba hablando del plan decenal de lenguas nativas de Colombia. Es un plan que establece, establece en el artículo 23 de la ley 1381. Este plan decenal de lenguas nativas quiero contarles, quiero compartirles que fue trabajado de manera muy participativa y más adelante en mi conversación les contaré qué contiene ese plan decenal. Por ahora, esta es la imagen oficial de las lenguas nativas en Colombia. Quiero que lo conozcan, quiero que lo vean, quiero que se familiaricen con esta presentación, porque a partir de este conversatorio todos vamos a conocer cuántas lenguas hay, en dónde están ubicadas, qué tienen estas lenguas nativas y por qué son tan importantes en el marco del desarrollo de las oficinas de atención al ciudadano, por qué las tienen que conocer y por qué es importantísimo que se desarrollen acciones por parte de cada una de las instancias e instituciones del país. Entonces, vamos a continuar. Quiero extender un saludo especial de la doctora Angélica Mayolo, nuestra querida ministra, de nuestra directora Ligia Río Romero, que es la directora de poblaciones y por supuesto Antonia Ágreda, asesora de la dirección de poblaciones en todo el tema del patrimonio lingüístico. En Colombia existen 65 lenguas indígenas ubicadas en todo el territorio nacional, dos lenguas criollas y una lengua romanés o lengua del pueblo gitano. En esta diapositiva que ustedes ven que fue preparada conjuntamente con el IGA, con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, podemos mirar cómo están distribuidas las lenguas nativas en Colombia, en cada uno de los departamentos. Esto es fundamental que lo conozcan porque, como ustedes pueden darse cuenta, en todo el territorio nacional se encuentran lenguas nativas. Incluso es necesario que conozcan que en todas las ciudades actualmente se encuentran hablantes provenientes de comunidades étnicas que se encuentran ubicadas en contexto urbano y que, por supuesto, acuden a los servicios estatales provenientes de alguna de las lenguas. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, hacer un recorrido. En San Andrés Islas está la lengua criolla o lengua coreol, como dicen ellos. En San Andrés Islas, en la parte del Atlántico está la lengua romanés en el departamento de Bolívar. ¿Cómo es el romanés? ¿Cómo? Romanés, la lengua romanés. La lengua romanés de los pueblos gitano o del pueblo rom. En el departamento de Bolívar se encuentra la lengua chimila, que es la lengua de los indígenas chimila o ETNK, así les llaman a ellos. ¿La lengua romanés acá existe? ¿Cómo? No, doctora Greda, debe haber alguien, alguno que se nos metió en la presentación. Por favor, el joven que coordina puede apagar los micrófonos de todos, por favor. Menos el de la doctora. Bueno, al final vamos a hacer sesión de preguntas. Igual esto es una conversación y me gustaría que me preguntara. En el departamento de Bolívar, por supuesto, está chimila, reitero, que es el mismo ENK, así le dicen, también a su lengua, la lengua de los chimila. La lengua criolla, ripalenque, que queda ubicada en San Basilio de Palenque, precisamente. Y también hay algunos descendientes del pueblo rom que se ubican allí. Por supuesto, también está el romanés. En Sucre está el Emberacatío. En Córdoba, Embera y Emberacatío. En Antioquia están Emberacatío, Emberadóbida, Emberachamí, Emberacatío, Cuna o Tule y algunos romanés. Por supuesto, también aquí hay que anunciar que aquí también hay lengua inga, lengua camsha. Sin embargo, no se colocó ahí, pero así es. En Caldas, Embera, Emberachamí. En Chocó, Emberadóbida, Emberachamí, Emberacatío, el Tule y el Guomán. En Risaralda, Emberachamí, Emberacatío. En Quindío, Emberachamí. En Cango están los Eperara, Siapidara, los Inga, los Namri y los Nasayuve. En Nariño está el Aguapí, el Cofán, el Eperara, Siapidara, el Inga y el Romanés. En Valle del Cauca, el Emberachamí, Eperara, Siapidara, está el Namri, el Nasayuve y también hay parte del Inga. Y así sucesivamente, como ustedes pueden mirar, en cada uno de los departamentos existen, digamos, hablantes de lenguas nativas. Ya sea de lenguas criollas, de las dos lenguas criollas, de la lengua romanés o de las lenguas indígenas. Digamos que la mayor cantidad de lenguas, diversidad de lenguas indígenas, se encuentran en el Bautés. Como ustedes se pueden dar cuenta, es una gran cantidad de lenguas que está desde el Bará, Barazano, Yupa, Cabillarín, Carapana, Quich, el Cubeo, el Macuna, el Pizamira, el Tariano, el Yurutip, el Tezano, el Nutac, el Tiratapuyo. Todas estas cantidades de lenguas que aparecen allí, hacen parte del departamento del Baupés. Le sigue el departamento del Amazonas, el Guaviar, el Guainía. El Mieta también tiene varias lenguas nativas. En el Putumayo hay 11 lenguas. Y así sucesivamente, ustedes se dan cuenta que la mayoría de las lenguas indígenas se encuentran en la región Amazonía y Orinoquía. Ahí es donde se encuentran más. En los seis departamentos amazónicos se encuentran una gran variedad de las 65 lenguas existentes en Colombia. Ahora bien, este es otro, digamos, otro matriz u otro cuadrito que es importante que ustedes conozcan. Porque aquí está clasificado tanto el pueblo, la lengua, como el número de población, número de hablantes. ¿Qué está ocurriendo con la pérdida de la lengua? ¿Qué ocurre con la familia lingüística a la que pertenecen también? Bien, entonces, por ejemplo, hay lenguas muy pequeñas como la chagua, que se encuentra en peligro de extinción. De los 980 personas, que son su número de población, solamente hablan totalmente 747. Y tienen una pérdida, solamente la entienden 168 personas. Creo que esto es importante que se logre ubicar porque también es muy importante que conozcan que hay lenguas en riesgo, lenguas que definitivamente están en grave peligro de extinción. Las lenguas a las que se están como bastante frágiles se encuentran necesariamente, como ustedes pueden mirar, hacia la Orinoquía y en la Amazonía, que son lenguas, algunas muy pequeñas. Algunas tienen como el Chiricoa, que hace parte de la familia Guaibo. 19 personas, 9 hablantes, digamos que esto es importante que lo sepan. Y así sucesivamente es importante mirar lenguas como, por ejemplo, el Chimila o el ETNK, que está arriba en la parte de Bolívar, Magdalena, César. Ellos son 1.701 personas, digamos, perdón, el Chimila son 1.701 personas, de las cuales hablan 572 y digamos que hay una pérdida bastante amplia también. Un segundo, por favor. Continuando con esta presentación, entonces es importantísimo que ustedes miren, por ejemplo, la lengua Inga, que está aquí, que es la lengua que hablo yo como indígena del pueblo Inga, o Runasime, tiene también una gran fragilidad porque de los 19.561 personas que nos identificamos como personas Inga, solamente hablamos 7.779 personas, entendemos la lengua solamente 3.792 y no la hablamos, no la entendemos alrededor de 7.632, con una pérdida aproximada de más del 60% de la lengua. Y así sucesivamente podemos mirar en este cuadro cómo las lenguas indígenas se van ubicando con su respectiva familia lingüística, que está acá hacia el lado izquierdo. Las familias lingüísticas en Colombia son 13, ¿cierto? Y hay unas lenguas que son totalmente independientes, a las cuales no se le ha ubicado una matriz o una lengua matriz en donde se ubiquen, por lo tanto se consideran independientes como por ejemplo el Yaruro, el Andoque, el Coreguaje, que quedan entre el Caquetá. Hay otra lengua independiente como la Misak o la Namri, más que la Misak, es la Namri, que pertenece al pueblo Misak o Guambiano, que antes eran conocidos así, pero que su verdadero nombre es Misak. Otra lengua independiente es el Kamsá, ubicado en el Valle de Sirundo y Putumayo, y otra lengua independiente es el COFAN, que también se encuentra hacia el departamento del Putumayo. Digamos que en este tema, y así sucesivamente, nos encontramos, mira, en toda esta franja de hablantes, cómo se encuentra distribuido, y por supuesto esto nos permite notar que la diversidad lingüística es una diversidad bastante amplia, ubicada en todo el territorio, como lo mirábamos hace un momento en el mapa anterior. Quisiera ahora, a partir de ese reconocimiento amplio de la existencia de tantas lenguas, 65 lenguas indígenas, compartir con ustedes que el Plan Decenal de Lenguas Nativas, como yo lo estaba anunciando hace un momento, al inicio de mi conversación, es una herramienta en este momento fundamental para el desarrollo, para la protección y para la reivindicación de las lenguas nativas en Colombia. El Plan Decenal de Lenguas Nativas, por lo tanto, se convierte en una herramienta fundamental, y por supuesto que es importante que también ustedes lo conozcan, que ustedes puedan bajar este Plan Decenal, lo puedan leer, y puedan encontrar la información que se encuentra establecida en ese Plan Decenal. En el Plan Decenal de Lenguas Nativas tenemos toda una información, todo un capítulo de lenguas indígenas, en la cual se resalta el cuadro que acabo de presentar con la vitalidad lingüística, pero también explicando más allá, caracterizando las lenguas en sus respectivas familias lingüísticas. Entonces, es importante que lo descarguen de la página principal del Ministerio de Cultura, y puedan tenerlo como acompañante para consultas, incluso que tengan frente a las lenguas nativas existentes en Colombia. En el capítulo indígena hay un subcapítulo de Lenguas de la Amazonía colombiana. Esto también, como lo notábamos y como lo estaba compartiendo con ustedes en el mapa, porque existe una gran cantidad de lenguas indígenas hacia la Amazonía colombiana. Por eso fue necesario hacer un subcapítulo de Lenguas de la Amazonía colombiana. Igualmente, está el capítulo de las lenguas criollas o el ripalenque, igualmente el criol. Y, por supuesto, está el capítulo de la lengua romanesa. Digamos que el Plan de Senado de Lenguas Nativas, como les compartí hace un momento, es una construcción colectiva, es una construcción en la que hubo necesidad de generar un documento base en el año 2013, y luego en el año 2010, entre los años 2019 y 2020, realizar la retroalimentación en el territorio. ¿Eso qué quiere decir? Que fue que se llevó a consultarlo a los territorios, se llevó a que los territorios se pronunciaran, y cuando hablamos de territorio son las organizaciones, en el caso del capítulo indígena, que las organizaciones indígenas, los cabildos, las autoridades. Para en el año 2020, realizar la unificación de un solo documento que recogía todas las contribuciones, ajustes, observaciones y retroalimentaciones solicitadas entre el año 2019 y 2020. Y en diciembre 18 del 2020, se realiza la concertación y la protocolización de ese Plan de Senado de Lenguas, el cual, por supuesto, también fue la mesa permanente de conservación con los pueblos indígenas. El Plan de Senado tiene seis ejes, los cuales son un eje de protección, un eje de fortalecimiento, un eje de reconocimiento, un eje de documentación, un eje de revitalización y un eje de reivindicación. Ocho estrategias que se mencionan y el cual, pues, debe ser reconocido. Una primera estrategia es la protección política, articulación, incidencia y garantías institucionales. Este primero, por ejemplo, tiene que ver con este tipo de acciones que estamos realizando en este momento, como es compartir, sensibilizar a las diferentes instancias, a las diferentes instituciones sobre la existencia de la diversa patrimonio lingüístico que tenemos en Colombia. Por eso se llama protección política, articulación, incidencia y garantías institucionales, porque de alguna manera todos nosotros tenemos que ver en la protección de las lenguas nativas en Colombia. Viene todas unas estrategias de autodiagnóstico sociolingüístico que se hacen en el campo de la documentación e investigación. Viene todo un tema de fortalecimiento de lenguas desde la educación propia, que está muy articulada con educación. Está también otra estrategia, que son las medios y tecnologías para el fortalecimiento y revitalización de las lenguas, el cual está muy articulada en la producción de contenidos, ¿qué quiere decir esto? Es necesario que en el país se avance en la traducción de páginas, en la producción de contenidos y cada instancia, cada entidad debe preparar tanto los recursos técnicos, metodológicos y recursos humanos y financieros para que en lenguas nativas se pueda empezar a generar comunicación y contenidos. Tiene todo el tema de revitalización y reivindicación de lenguas extintas o en proceso de revitalización. Quiero compartir con ustedes que la revitalización o reivindicación de las lenguas está más dada hacia las lenguas que se creían extintas en el país y que en los diferentes informes, investigaciones y diferentes aspectos de informes relacionaban seis lenguas extintas en el país. Voy a anunciar cuáles son las lenguas que se creían extintas y que de acuerdo a los procesos organizativos y de acuerdo a los procesos de reivindicación comunitaria comienzan a generarse en el país unos procedimientos para que eso que se creía extinta se pueda determinar si se logra reivindicar o se logra revitalizar en el país. Las lenguas que se creían extintas son la lengua de los pastos, la lengua indígena de los muiscas, la lengua indígena de los pijao, la lengua indígena de los cancuamo, la lengua indígena de los llanacuna y la lengua indígena de los cenú. Digamos que frente a eso hay toda una línea que hay que trabajar para mirar cómo sería su reivindicación. Viene todo un tema que es la revitalización de lenguas indígenas en contextos urbanos y esta es otra línea muy importante que todas las oficinas de atención al ciudadano tendrían que mirar porque en las ciudades hay un crecimiento bastante fuerte y presencia de personas de los grupos étnicos hablantes de lenguas nativas que esas personas pueden acercarse en cualquier momento a hacer peticiones incluso en lenguas nativas y por eso hay que hacer toda una preparación técnica para mirar todo un procedimiento para que las peticiones que sean recibidas pues logren tener las traducciones a tiempo. La protección de las lenguas en la otra línea la protección de las lenguas indígenas de las comunidades y pueblos que habitan en contextos fronterizos e internacionales este es otro tema muy importante que se trabaja o se debe trabajar con cancillería porque hay lenguas ubicadas en fronteras en las cuatro fronteras que tenemos en Colombia-Venezuela Colombia-Brasil Colombia-Perú Colombia-Ecuador y por supuesto Colombia-Panamá y la protección de lenguas indígenas de los pueblos aislados o en contacto inicial es de conocer que en Colombia hay pueblos indígenas que decidieron aislarse voluntariamente para no tener contacto con la sociedad mayoritaria y hay pueblos que tienen contacto inicial como es el caso de los Jiu y el caso de los Nucac los famosos nómadas de la selva que tienen contacto inicial con digamos la sociedad general y que por supuesto esto hace que la protección de la lengua también recae en toda la en todo Colombia las lenguas amazónicas tienen un subcapítulo que se tiene las mismas estructuras para su protección y viene el capítulo de las lenguas criollas entonces las lenguas criollas en Colombia son dos el ripalenque o ripalenque como le dicen en San Basilio que es de base española hablado en comunidades de San Basilio de Palenque Barranquilla Cartagena incluso sabemos que en Bogotá hay presencia de hablantes de la lengua ripalenque y por supuesto ellos llaman diáspora de la lengua ripalenque está el creol que tiene la base lingüística inglesa o del inglés y hablan se habla fundamentalmente en San Andrés Islas Providencia y Santa Catalina aunque ya en la revisión que tuvimos con para la elaboración del plan decenal de ley cuas nativas encontramos que tanto el ripalenque como el creol tienen presencia en varias ciudades de Colombia por ejemplo el ripalenque tiene digamos presencia en los municipios y departamentos de en los departamentos de ya les voy a anunciar de Bolívar Atlántico Bogotá Antioquia Valle del Cauca Guajira Magdalena Cauca Chocó Cundinamarca en los en varios municipios de estos departamentos y hay bastantes hablantes de las lenguas por ejemplo en Cartagena encontramos la mayoría en Barranquilla encontramos 681 personas que hablan el ripalenque en Bogotá tenemos 216 personas de palenque hablantes del ripalenque en Medellín 61 por ejemplo en Río Hacha 73 y así sucesivamente tenemos varios hablantes de la lengua ripalenque por su parte la lengua creol también es una lengua que tiene diáspora cuando hablamos de diásporas que han salido de su origen de su territorio original y se encuentran hablantes en varios sitios entonces por ejemplo encontramos que el creol por su parte se encuentra mayoritariamente por supuesto en San Andrés Islas Providencia y Santa Catalina pero también encontramos en Bogotá hablantes mil cero treinta y cinco personas hablantes del creol en Antioquia cuatrocientos treinta y nueve en el Valle del Cauca trescientos once en la Guajira doscientos ochenta y dos y en el Magdalena doscientos sesenta y seis personas que hablan la lengua creol igual que en el caso de los pueblos indígenas se generó toda una ruta de trabajo para consolidar el capítulo de lenguas criollas el cual contó el acompañamiento de la subcomisión de cultura y educación de la comisión consultiva de alto nivel de comunidades negras negras afrocolombianas raizales y palenqueras en el caso de los pueblos raizales y palenquero tienen cuatro ejes y trece líneas de acción el plan de cenar y treinta y un programas y proyectos en el capítulo de la lengua romanesca como ustedes saben también es una lengua muy que tiene una alta presencia en Colombia podemos decir que la lengua romanes es una lengua que habla el pueblo jitano por grupos que se llaman compáneas habitantes en Barranquilla en Bogotá en Cali en Cartagena en Cúcuta en Girón en Itagüí y Sogamoso digamos que hay una variante llamada Romineas que también lo hablan los grupos en Cúcuta en la costa atlántica una variante del romanés que es hablada también por estos compañías que se ubican en Cúcuta y en la costa atlántica para ellos hay cuatro líneas de investigas cuatro líneas de trabajo y quince programas y proyectos igualmente quisiera compartir con ustedes que Colombia a partir del año veinte veintidós en el marco del del decenio universal de las lenguas indígenas del mundo como ustedes de pronto han escuchado y si no han escuchado quiero compartirles que en el mundo a partir del veinte veintidós las Naciones Unidas declaró el decenio de las lenguas indígenas en este marco del decenio el Ministerio de Cultura y el país Colombia se adhirió y se articuló al Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas cuya objetivo fundamental de ese instituto es también fomentar el uso la conservación y el desarrollo de las lenguas indígenas habladas en América Latina y el Caribe así como apoyar a las sociedades indígenas en el ejercicio de sus derechos lingüísticos por supuesto hay unos objetivos generales entre las cuales está hacer conciencia o lograr la concientización sobre la situación de las lenguas indígenas y de los derechos lingüísticos pero también fomentar la transmisión uso y aprendizaje y vitalización de las lenguas igualmente en la asistencia técnica como esta que estamos realizando que es una forma esta conversación es una forma de hacer asistencia técnica para que las diferentes instancias puedan sensibilizarse en torno a las lenguas indígenas y en este caso a nivel internacional entonces hay unas recomendaciones de ese instituto y es que es necesario generar ese fortalecimiento colectivo de transmisión intergeneracional y fortalecer los escenarios asociados a investigaciones que promuevan la documentación de las lenguas en contextos educativos eso es lo que quise compartir con ustedes muchísimas gracias no sé si haya preguntas estaré atenta a las preguntas que ustedes desarrollen por supuesto en este momento muchas gracias doctora agrega perdón una pregunta o sea nosotros como congreso bueno se han establecido una serie de obligaciones de las entidades del estado para hacer más accesible las instituciones hacia con las personas que que se comunican en lengua nativa nosotros como congreso que que obligaciones tenemos en que podríamos incentivar esa participación tiene el micrófono apagado doctora perdón hablando solo es muy importante su pregunta porque precisamente es importante que todas las instituciones desarrollen desarrollen acciones para lograr generar lenguajes y contenidos que difundan las lenguas nativas existentes en Colombia igualmente seguramente a las oficinas de atención al ciudadano podrá llegar solicitudes para traducir leyes en lenguas nativas sí porque sé que al congreso también le llega a veces leyes en lenguas nativas y eso es muy importante que ustedes tengan la disponibilidad tanto presupuestal como técnica por supuesto acompañada por parte del ministerio de cultura el instituto paro y puervo que es la entidad adscrita al ministerio de cultura para lograr de pronto la traducción de algunas leyes de impacto y que sean muy importantes para todos los pueblos nativos o étnicos en Colombia por ejemplo han solicitado la traducción de la constitución política de Colombia o en la página principal del congreso de pronto tenga información en algunas lenguas nativas que sean de mucho interés para las para las etnias o para los hablantes en lenguas nativas ahora bien las peticiones para las oficinas de atención al ciudadano el ministerio de cultura envió un o tiene un instructivo para que en las oficinas de atención al ciudadano se prepare de manera técnica para recepcionar las peticiones que eventualmente puedan llegar porque pues hasta ahora todavía no han llegado peticiones fuertes en lenguas nativas pero eso no quiere decir que algún día no llegue pues porque la ley dice que sí el decreto creo que es 1166 el que dice que si hay peticiones en lenguas nativas hay que responderle al peticionario en la misma lengua nativa que se solicite en ese caso lo que se hace es solicitar al ministerio de cultura digamos la base de datos de algunos traductores porque no tenemos todos tampoco o generar de pronto dependiendo el territorio algunos traductores e intérpretes que puedan traducir y que puedan luego acompañar la traducción generar metodológicamente una o técnicamente más bien un canal para que pueda ser recepcionado esa petición ya y poder luego responder bajo esos mismos canales esa misma herramienta la petición por ejemplo si llega de manera oral porque puede llegar de manera oral una petición entonces disponer de las grabaciones si todo esto que permitan recoger de manera muy fidedigna la petición oral y lograr identificar la lengua nativa la cual pertenece es importantísimo también y eso es la recomendación que hacemos tener este listado que yo presenté de las lenguas que hay en Colombia porque según su ubicación según el pueblo que pertenezca la persona que esté en atención al ciudadano podrá identificar a qué lengua se refiere a qué lengua se refiere y podrá en ese caso lograr una mayor y más ágil forma de responder el instructivo lo podemos compartir por supuesto a través de un correo electrónico que podría hacer a usted mismo Mónica para que lo tenga para que lo pueda usted socializar con digamos con la oficina de atención al ciudadano estas cosas que nos vamos preparando técnicamente es más de voluntad de acercarse a estas asesorías que podemos nosotros desarrollar de pronto eventualmente alguna universidad o el mismo caro y cuervo pueda digamos este ofertar alguna capacitación más próxima al reconocimiento de las lenguas con mayor tiempo un diplomado porque pues este es un acercamiento de una hora y por supuesto aquí no agotamos todo el mundo que tiene las lenguas indígenas y lenguas nativas en el país eso es la respuesta le están preguntando por el chat que si es posible el material la doctora ya dijo que lo encontramos en la página pero si quiere nos recuerda porque pues hubo personas que llegaron un poco después de que usted lo dijo la presentación sí señora con mucho gusto el plan de escenar de lengua nativa se encuentra en la página del ministerio de cultura www ministerio de cultura en la micrositio poblaciones y allí está está el digamos el material voy a mirar voy a apagar un momentico la cámara y voy a hacer el ingreso para que todos ustedes vean donde queda ubicado un segundo bueno mientras tanto yo les cuento a los compañeros que nosotros tenemos el procedimiento para la atención a derechos de petición en lengua nativas pues nosotros lo hicimos con base en los lineamientos que nos dio el DNP pero vamos a mirar el planteamiento que hace mi incultura que es la entidad responsable de este tema para hacer el ajuste por eso si de pronto a ustedes les llega una persona en lengua nativas pues lo mejor es sobre todo por ejemplo en correspondencia recibir la petición y si es verbal pues como dice la doctora es pedirle permiso para hacer una filmación para nosotros poder pedir la interpretación o traducción adelantar el trámite que de hecho es un trámite bastante complejo porque necesitamos y no nos dan ni siquiera los términos del tiempo de 15 días porque hay que hacer un proceso de buscar a qué lengua pertenece con el ministerio que ver quién puede ser el que nos haga la interpretación o la traducción luego pedirle a dirección que haga la cotiza que contrate después de él nos haga la traducción después de que se conteste el derecho de petición volverle a decir a dirección que contrate el experto el intérprete y luego que él haga la traducción de la respuesta mandársela al peticionario o sea es una petición que de hecho todos sabemos en el estado que es imposible atenderla en 15 días pero tenemos la obligación de atender en lenguas cualquier lengua nativa que nos llegue una petición les pido el favor de que nos tomen la asistencia muchas gracias ya la doctora nos va a mostrar donde se encuentra doctora Siga por favor ahí me escuchan sí señora bueno entonces aquí está el micrositio poblaciones si lo ven acá donde dice poblaciones esta es la página principal del ministerio de cultura si me están escuchando si no si me escuchan sí señora sí señora bueno entonces aquí en poblaciones dan clic en poblaciones allá aparece todo el todo el contenido que tiene este micrositio están algunas incluso la biblioteca de la antología de mujeres narran su territorio a propósito los invitamos que lo miren lo revisen aquí está toda la información y aquí donde dice lenguas nativas de Colombia ahí cliquean y ahí aparece el plan decenal de lenguas nativas aquí está es descargable es decir que ustedes lo pueden descargar y está también la resolución que es la resolución 063 mediante el cual se establece o se adopta el plan decenal de lenguas nativas ahí está muy bien doctora tenemos otra pregunta en el chat espérate que no encuentro el chat doctora pregunta Wilson Javier Tafur que si la ley y el plan decenal contempla la lengua de señas ¿cómo? perdón si la ley y el plan decenal contempla la lengua de señas para el señor Tafur la ley 1381 no contempla la lengua de señas porque es una ley establecida para los grupos étnicos es una ley que establece las lenguas nativas de Colombia pero digamos enfocado hacia los grupos étnicos el plan decenal de lenguas nativas se enfocó esta vez al tema de las lenguas étnicas por eso son las lenguas indígenas la lengua raizal palenquera y la lengua robanés ahora bien no quiere decir que el ministerio de cultura no desarrolle acciones con la lengua de señas recordemos que la lengua de señas también en una labor de inclusión de esta lengua de señas el ministerio de cultura ha invitado a un representante de la lengua de señas para que haga parte del consejo nacional asesor de lenguas nativas establecida en el artículo 24 de la ley 1381 esa es la respuesta doctora a mí me quedó una duda cuando usted habló de las lenguas independientes o de las comunidades independientes no me quedó claro ese punto por qué se llaman independientes o por qué son independientes se llaman independientes porque son lenguas que todavía no se ha emparentado con una de las 13 familias lingüísticas seguramente en estudios posteriores se podrá ubicar a qué familia lingüística que puede ser de carácter internacional sean o pertenezcan estas lenguas por ejemplo la lengua Sikuani que está ubicado en el meta de Bichada y Casanare por ejemplo hace parte de la gran familia lingüística de los Guaibos y así sucesivamente tienen un referente una matriz lingüística que los acoge y que es como el paraguas lingüístico de esa lengua entonces hay lenguas que no se les ha encontrado esa parentesco o esa familia matriz entonces los estudiosos de la lingüística lo han dejado como lenguas independientes muchas gracias alguien más tiene una pregunta para la doctora Greda podamos por terminada la charla la conferencia doctora Antonia muchas gracias por su charla muy interesante nos ayuda a nosotros como funcionarios del congreso a ir incursionando en este tema de las comunidades indígenas y nativas perdón las comunidades nativas porque la finalidad si es que empecemos a hacer ejercicios que nos conlleven a que ellos tengan participación a pesar de que tenemos representación de las comunidades indígenas en el congreso de la república pues no hacemos uso de ese ejercicio aunque le cuento que ya en el senado hay un proyecto radicado en lenguas nativas en lenguas indígenas que está está teniendo curso en este momento pero la idea también es que como usted nos decía en algún momento Dios quiera que no sea muy lejos los proyectos de ley que sean de interés de estas de las comunidades indígenas podamos hacer la traducción a sus lenguas no podemos decir que a todas pero al menos si dependiendo si hay un proyecto específico para una región pues poder al menos empezar a hacer ese ejercicio sé que no es fácil porque hay que hay que contratar expertos hay que contratar los expertos no puede ser una traducción que busquemos alguien que la haga no tiene que ser a través de personas reconocidas esa fue una parte que me faltó preguntarle tiene que ser que creo entender que es así personas reconocidas por ustedes como como traductores o intérpretes de lenguas nativas eso es cierto como es ese sí muy muy al lugar su 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 pregunta quiero compartir con ustedes que en el país hasta ahora se está desarrollando una estrategia para poder digamos establecer todo el tema de traductores e intérpretes certificados hasta ahora lo que se ha hecho el recorrido que he tenido o que me he logrado revisar en los antecedentes del ministerio de cultura es el apoyo en unos cursos que han realizado algunos intérpretes y traductores o algunos que se consideran intérpretes y traductores reconocidos en sus propias comunidades porque como usted muy bien lo dice el hecho de hablar una lengua o que yo hable una lengua no quiere decir que yo tenga la especialidad de traducir e interpretar mucho más en un contexto intercultural como es el contexto colombiano en esa medida entonces el ministerio de cultura viene desarrollando algo que se llama la ruta de cualificación esta ruta de cualificación de intérpretes y traductores ha logrado identificar 120 traductores e intérpretes que venían realizando sus procesos de traducción digamos de manera no formal un poco informal en la que llegaban a una institución le solicitaba tradúzcame pero no tenían como certificar de que eran traductores e intérpretes en este momento estamos desarrollando todo una estrategia y ya incluso desde el año 2021 hemos logrado obtener el quote de certificación discúlpenme en un momentico que me están llamando y es como urgente entonces yo decía que entonces estamos con ese proceso que se llama ruta de cualificación esta ruta de cualificación ha reconocido un quote de validación de código que reconoce la labor y el oficio de traductores e intérpretes esto ya fue sometido a resolución por parte del departamento nacional de planeación y del SENA y actualmente hemos hecho un proceso de caracterización de los traductores de la labor de la traducción e interpretación en Colombia tenemos tenemos también un documento sobre las barreras que tienen lo que que tienen si los traductores y los intérpretes o que se enfrentan las barreras a las que enfrentan los traductores e intérpretes de lenguas nativas en Colombia y tenemos en este momento un proceso que es ya digamos el inicio de unos perfiles de cualificación porque la idea fundamental del Ministerio de Cultura es que en próximos años estos estos traductores e intérpretes tengan la la cualificación en cualquiera de las estrategias reconocidas ya sea de manera formal por diplomados por cursos cortos o suficiencia investigativa o suficiencia una prueba de suficiencia para que puedan certificarse de esa manera como traductores e intérpretes entonces por eso es muy importante este listado que tiene el Ministerio de Cultura que lo ha logrado en dos encuentros en todo un trabajo de dos años caracterizando la labor del traductor haciendo que también el Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas acompañe esta labor que es muy importante porque hacia futuro lo que se espera es que el traductor pueda tener los honorarios que le corresponden en el tema formal en su formalización pero también sea reconocida de manera cultural como un patrimonio el traductor el traductor e intérprete de Lenguas Nativas muchas gracias muchas gracias por su charla realmente muy interesante para nosotros y como le digo esperamos que desde el Senado y desde la Cámara sigamos avanzando en estos ejercicios de primero de reconocimiento de aceptación y luego de participación en las actividades que desarrollamos al interior del Congreso muchas gracias a usted por su tiempo por su amable charla y gracias a todos los compañeros que nos acompañaron en esta presentación y feliz tarde para todos gracias muchísimas gracias a usted muchas gracias muchas gracias hasta luego muchas gracias hasta luego muy amable por la invitación de pronto Mónica es posible que me puedas enviar el listado de participantes si señora infortunadamente les pedimos mucho que lo llenaran y no lo llenaron todos pero tenemos pantallazos también yo le mando todo eso doctora bueno muchas gracias y un abrazo muy gentil a usted feliz tarde